Jehová Aunque Señor Tú eres mi pastor Ayuda a mi pueblo Ayuda a mi iglesia Señor Nada, nada me faltará Aunque ande en el dolor Aunque ande en el posteado Todos juntos en la oración Batallando contra la paz Venceremos con el poder de Dios Y venceremos con el poder de Dios Jehová peleará por los ojos Y nosotros estaremos tranquilos Señor Tú eres mi ayudador En el momento de aflicción Sé que tú me ayudarás Y me contestarás Aunque el diablo no le guste Que te canto a ti Pero siempre, siempre te cantaré Siempre te cantaré Siempre te cantaré Señor Señor En momentos de lucha En momentos de prueba Siempre te adoraré Jehová Jehová Nada, nada, nada me faltará Jehová 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 Señor Jehová 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 Que tú me ayudarás, me sustentarás Aunque al diablo no le guste, que te cantaste Pero siempre, siempre te cantaré Siempre te cantaré Jehová es mi pastor y nada me faltará El lugar delicado, más que nada descansar Cuanto a las aguas de reposo, me pastoreará